TheFuckBomb ha revelado nuevos spoilers oficiales de Skibit y Toilet 77 parte 3 y al parecer el episodio ya está listo pero tiene problemas así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de youtube además no te perderás los siguientes vídeos suscríbete también te invito a que te suscribas a mi canal secundario de krossito ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores podremos llegar a un like dale me gusta al vídeo para ver la magia hola yo soy kross y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hermanos acabo de abrir un canal de terror donde te contaré historias paranormales casos terroríficos reales apariciones de fantasmas y demás si te gusta el terror y eres valiente te invito a que te suscribas a mi nuevo canal el cross estará apareciendo la tarjetita de vídeo recomendada aquí arribita o bien en el comentario fijado de aquí abajito te dejo el link para que vayas a suscribirte ya que acabo de subir un vídeo de las fotos más perturbadoras con las historias más aterradoras que existen curre ahora mismo a suscribirte porque estamos a punto de llegar a los 200 suscriptores y me ayudarías demasiado hermanos por fin el día de hoy tenemos nuevas noticias relacionadas con el nuevo episodio que ya van casi 20 días desde la salida de este último episodio parte 2 que sinceramente ya nos tiene un poquito agobiados por la espera pero que sin duda alguna valdrá completamente la pena ya que al parecer este episodio ya se encuentra listo y ustedes dirán cross como sabes eso pues bien hermanos míos a través de el discord de spider round dafuckboom ha comentado lo siguiente antes de salvarme haz esto mi computadora está bajo custodia he terminado la parte 3 si puedes recuperarla y te daré la contraseña de mi youtube y podrás subirla esto al parecer se lo mandó a alguien no sabemos cuál fue el problema que tiene dafuckboom pero al parecer ya está listo este episodio pero tiene problemas para poder subir este nuevo capítulo no sabemos qué tipo de problemas no sabemos si dafuckboom a lo mejor no tiene acceso ahorita a su computadora no sabemos qué es lo que está pasando pero al parecer ya está listo este capítulo por lo que ya nos ha revelado nuevos spoilers oficiales que todos los créditos son para ibio 75 y para one more animator que ellos el día de ayer se encontraban haciendo directo esperando este capítulo por lo que le mandaron a dafuckboom el siguiente mensaje podrías decirnos si el episodio está cerca por lo que dafuckboom dice no está lejos pero tampoco demasiado cerca no sabemos qué se supone que tengamos que esperar con todo esto o si una fecha muy cercana muy lejana a la mitad por lo que se supone que tendríamos una fecha prevista para este episodio que era este fin de semana a partir del día 20 de septiembre al día sábado 21 o bien 22 pero hermanos con todas estas filtraciones y lo que dafuckboom ha confirmado al parecer el episodio no saldría a lo mejor este fin de semana sino que estaría saliendo hasta la siguiente semana a mitad de semana por ejemplo el 24 o 25 en lo que dafuckboom al parecer recupera su computadora que no sabemos qué le ha sucedido pero hermanos ya tenemos los primeros spoilers así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si ya quieres ver este episodio dafuckboom le mandó unos spoilers a ibio 75 y a one more animator a través de un rompecabezas en donde iba posteando diferentes imágenes que formaban un rompecabezas que al final lo estarán viendo en donde los posteaba en algunos otros discords o bien se los mandaba creadores de contenido por lo que ibio 75 le mandó este que están viendo en pantalla que al parecer es un cañón que se ve bastante genial que estaría perteneciendo a este personaje a este astro toilet gigantesco que ya hemos visto anteriormente en los spoilers además de también otra parte de una armadura no sabemos si es la armadura a lo mejor del g-man toilet pero ya viendo un poquito más de cerca completa esta imagen podemos ver que es nada más y nada menos esta que están viendo en pantalla donde se aprecia en el lado izquierdo a la cámara woman que tiene estos cañones en la parte de atrás se logra ver una estructura o alguien que estaría volando no sabemos quién podría ser en el lado derecho vemos a este astro toilet que está preparando su cañón y que está listo para poder atacarnos en la parte de la izquierda vemos a Fred que también estará luchando en este episodio y falta un rompecabezas una partecita para completar la imagen que se la mandó al youtuber Stick pero que Stick todavía no ha mandado ni ha publicado la imagen al parecer se está esperando para publicarla a lo mejor en un directo o bien generar un poquito más de hype porque es la última pieza y ustedes dirán Cross, ¿qué de importante tiene esta imagen? pues bien hermanos míos esta imagen contiene un mensaje oculto yo que si somos muy observadores podremos notar que dice Someone is y todavía no se logra ver la palabra faltante pero solamente sabemos que termina en ING lo que estaríamos deduciendo es que Lying que alguien está mintiendo o bien Dying que alguien está muriendo o bien que alguien está planeando ¿no? Lying entonces no sabemos todavía el rompecabezas que dice esta frase pero lo que si sabemos hermanos es que estos spoilers no son los únicos que va a haber ya que también a Ibio75 le mandó Dafuk Boom esto que estarán viendo en pantalla que le dice Ibio estoy nervioso y Dafuk le dice te enviaré nuevos spoilers muy pronto por lo que a Ibio le dice el día de hoy esto me mantiene muy emocionado así que me va a dar un ataque al corazón y le dice gracias así que hermanos no sé que opinan ustedes estos spoilers a pesar de que no están a color ni tampoco ha sido completado el rompecabezas nos estaría confirmando que al parecer va a suceder algo un giro de tuerca bastante interesante pero que también vamos a tener la aparición de esta cámara woman o plunger woman la aparición de Fred y dos spoilers de los astro toilet gigantescos que a lo mejor tendrán un papel importante y por supuesto hermanos otro secreto que a lo mejor nadie vio para finalizar este video es que en esta imagen completa se supone que alguien encontró esta frase que dice body taint me que significa pero no soy yo no sabemos que está tremendo de the fuck boom pero lo que si sabemos es que al parecer este episodio ya está listo para lanzarse pero a lo mejor hay algún problema que impide ya publicarse y por si fuera poco dentro de este rompecabezas se logra apreciar los ojos del joggernaut de este astro gigantesco que al parecer también tendrá una aparición importante y que estaríamos luchando contra él así que esto me emociona demasiado hermanos porque al parecer vamos a tener al titán al astro al joggernaut y por supuesto también a la buquesa peleando contra los titanes así que habrá que estar muy atentos hermanos porque se vienen ya los nuevos spoilers se viene este nuevo episodio y por supuesto hay demasiados spoilers que también son falsos que están retumbando en la comunidad y únicamente lo que tenemos que hacer es esperar a que the fuck boom libere este episodio que saldrá muy pronto y por supuesto no se lo pueden perder hermanos porque honestamente este capítulo nos traerá demasiado hype demasiadas cosas interesantes y profundizará un poquito más en la historia de Skibit y Toilet así que estén muy atentos del canal gracias por ver el video hasta el final y recuerda que diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes y pues bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video se cuidan se la lavan y todo bye bye